En esta información de inmediato veamos la rueda de prensa que a esta hora ofrece la Fiscalía General de la República, Luis Ortega. 79 lesionados, 379 civiles y 180 funcionarios militares y policiales, 168 personas privadas de libertad. Ese es el balance que hay. Pero también quería referir sobre los resultados de las investigaciones. Al día de hoy hemos presentado 21 actos conclusivos, de los cuales 20 son acusaciones y un sobreseguimiento. Sobre las acusaciones. Se acusó a Rodolfo Carlos Paso González por los delitos de homicidio intencional simple en perjuicio de José Ernesto Méndez. José Ernesto Méndez tenía 17 años y era estudiante. Eso ocurrió el 17 de febrero cuando fue atropellado en la avenida perimetral de Carúpano durante una protesta donde igualmente resultaron heridas 5 personas. Por estas personas también fue acusado Rodolfo Carlos Paso González por el delito de homicidio intencional en grado de frustración. Este ciudadano se encuentra privado de libertad. En Lara se acusó a Héctor Doménico Cusati Martínez por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innoble en perjuicio de Arturo Alexis Martínez, quien tenía 58 años y era comerciante. Este era el hermano del diputado a la Asamblea Nacional Francisco Martínez. Además se le acusa a Héctor Doménico Cusati por los delitos de porte de arma de fuego en lugares prohibidos, descarga de arma de fuego en lugares públicos habitados, intimación pública e instigación al odio. Aquí la víctima fallece por un impacto de bala cuando se encontraba limpiando las barricadas o los escombros dejados por una barricada en una avenida de Barquisimeto, Estado Lara. El homicida se encuentra privado de libertad. También se acusó en Táchira a Yesmer Gregorio Segarra Suaje por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innoble. A título de facilitador en perjuicio de Dani Joel Mergarejo Vargas, quien tenía 20 años de edad, era obrero y fallece tras recibir heridas punzopenetrantes durante una riña sostenida en una barricada. Esto ocurrió en el estado Táchira, en el municipio Cárdenas. Por este hecho también se acusó un adolescente por el mismo delito y se encuentran todos privados de libertad. En Caracas se acusó a los funcionarios de la policía de Chacao, Aldair Alberto Prato Sánchez, Erlín Dubrasca Noguera López y José Gregorio González Guevara, al primero por el delito de homicidio intencional en grado de autoría y a los últimos dos por los delitos de homicidio intencional en grado de tentativa, en perjuicio de la también funcionaria Carelis Chacón Benítez, quien tenía 25 años y era funcionaria del SEBIN. Y fallece cuando recibió un impacto de bala efectuado por una comisión de la policía de Chacao en la autopista Prados del Este. También se les acusó a todos los funcionarios por uso indebido de arma orgánica. Se encuentra privado de libertad el funcionario Aldair Alberto Prato Sánchez. En Táchira se acusa a Henry Berno Cabrera por los delitos de homicidio intencional agravado en grado de frustración, en perjuicio de Jesús Duque, María Porras y Jorge Omaña. Esto ocurre cuando el hecho ocurre porque él realizó disparos de un arma de fuego contra la Policía Nacional Bolivariana, logrando herir a dos funcionarios e impactar un tercero en el chaleco que portaba en ese momento. Este ciudadano está privado de libertad en este momento. En Carabobo se acusa a Víctor José de Almeida Ramos por el delito de homicidio intencional calificado en grado de tentativa y además por el delito de uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de Aníbal Rafael Hernández López, quien resultó herido al disparar Víctor Almeida Ramos su arma de fuego durante una manifestación donde se produjo una confrontación, eso ocurrió en la avenida Sedeño de Valencia. Igualmente, estos son los casos donde se ha acusado por los delitos de homicidio. Hay un material que tenemos, a mí me gustaría que de una vez se los entregaran a los periodistas, donde hemos hecho como un resumen de estos casos para que puedan ilustrarse ustedes mejores sobre los actos conclusivos que está presentando el Ministerio Público. También hemos acusado por otros delitos a distintos ciudadanos, por ejemplo, en Carabobo, perdón, en Caracas se acusó a Adolfo Andrade, quien es un comerciante, y a Brian Alexander de Martín por el delito de instigación pública. Se acusó en Aragua a Carlos Alberto León Céspedes y a César Andrés Fonseca, uno es estudiante y el otro comerciante, por intigación a delinquir e intimidación pública con artefactos explosivos. En el Zulia, a Denis Giovanni Ortega fue mayor por los delitos de agavillamiento, intimidación pública e instigación pública. Denis Giovanni es mecánico. En Caracas, a Nicolás Roja Ferrer, obrero Enrique Javier Suárez Moya, técnico de audio, por porte de facsímil de arma de fuego. En Caracas, a Luis Manuel Ramírez Arribillaga, por porte ilícito de arma de fuego, instigación pública, y acusamos a Kender Giovanni Velasquez Toscano por el delito de instigación pública. Luis Manuel es transportista y el segundo que les mencioné, estudiante. En Aragua, a Douglas Manuel Olivo Cervellón, quien es comerciante por porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos, instigación pública. Antonio José Luna Ramírez, que es mecánico, y a Daniel Araujo Escalona, que es obrero por instigación pública e intimidación pública. Estos se encuentran privados de libertad. También en Aragua, a Eduard José Angulo Guedes, que es chofer por porte de arma de fuego en lugares prohibidos, instigación pública. A Francisco José Dreyer, por los delitos de instigación pública y lesiones personales. Estos están privados de libertad. En Miranda, a Leonardo Blanco Febles y Eduardo Blanco Febles, por el delito de porte de arma de fuego en lugares prohibidos. Están privados de libertad. En Trujillo, a Conrado Atilio Moreno Mazari, que es abogado por porte ilícito de arma de fuego en manifestaciones. En Trujillo, a Johan Enrique Laguna Bencomo, ayudante de camión, y Carlos Manuel Bastida Solórzano, que es caletero por hurto calificado. En Trujillo, se acusó a Deniz Lenín Berríos Vergara, que es un obrero, y a Eduardo José Díaz, comerciante. A Joel Segarra, obrero. Héctor Alichacón, estudiante. Jesús Enrique Godoy González, estudiante. Luis Jesús Joan Hernández, obrero. Andrés Leandro Núñez Hernández, obrero. Taíz del Valle Pineda, ama de casa, por hurto calificado, resistencia a la autoridad y agavillamiento. En Trujillo, se acusó a David Antonio Molina Briseño, obrero. Y a Elisa Briseño, por hurto calificado y resistencia a la autoridad. En Táchira, se acusó a Jane Carlos Serrano Reimi, Antonio José Arteaga, obrero. El primero es estudiante. A Jorvi José Semprunza, sargento de la Guardia Nacional. A José Salazar Tique, obrero. Por los delitos de coautor en atentado a la seguridad, a los medios de transporte y comunicación. Y uso de adolescente para delinquir y el delito de agavillamiento. Todos ellos están privados de libertad. En Trujillo, se acusó a Johnny Gabriel Araujo Peña, estudiante, por el delito de atentado contra la seguridad en la vía. Esas son las 20 acusaciones que hemos presentado. El sobreseguimiento que se solicitó fue por el caso de la muerte de Jimmy Erwin Vargas González, de 32 años. Ayudante de obrero, quien fallece el 24 de febrero a consecuencia de traumatismo cráneoencefálico, tras caer de un segundo piso del edificio Camino Real, que está ubicado en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Estado Táchira. Ese es el balance que tenemos al día de hoy de las 20 acusaciones y el sobreseguimiento. Todas las semanas, el día de hoy y la próxima semana, el día jueves, vamos a estar ofreciendo una nueva rueda de prensa por los actos conclusivos que vamos a presentar la próxima semana. Yo creo que en tres o cuatro semanas estaremos ya casi que concluyendo todas las investigaciones. Entonces, desde ya los estoy invitando a que nos encontremos nuevamente el jueves para presentarles el balance de esa semana. Ronda de preguntas. Yesenia Méndez, venezolana de Televisión. Hola, buenos días. Usted decía que hay unas 168 personas privadas de libertad. Quisiera conocer cuál es el estatus de estas personas, cuál es el proceso que llevan estas 168 personas que están privadas de libertad. El día de ayer, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, también denunció al alcalde de Guarate ante el Ministerio Público. Quería saber también si, pues, ya han adelantado esta investigación. Y con respecto al incendio que ocurrió días pasados en el Guaraira Repano y en las instalaciones del CNE en Maracaibo, quería también saber cuáles son los adelantos que llevan el Ministerio Público con respecto a estos casos. Sobre el estatus de las investigaciones donde están privados de libertad 168 personas, en el día de hoy ya estoy entregando el primer balance. porque todas las personas que fueron acusadas por los delitos de homicidio, o sea, homicidio intencional, simple, calificado o por tentativo, frustrado, se encuentran privados de libertad. Igualmente del resto de las acusaciones, que son 14, también algunos de ellos se encuentran privados de libertad. Lo que incluye, está incluido dentro de estos 160. La norma, el Código Orgánico Procesal Penal, nos otorga 45 días para presentar acto conclusivo en el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad. Para beneficio del imputado, es decir, para respetar el derecho del imputado y el propio tiempo del fiscal para realizar sus investigaciones, nosotros estamos tratando, o sea, dejando transcurrir íntegramente estos 45 días, o por lo menos lo máximo 44, para garantizar también el derecho a la defensa del imputado. Pero a ninguna de estas personas que están privadas de libertad, aún se ha vencido el laxo de los 45 días, salvo aquellos que ya presentamos acto conclusivo. Lo que sí les puedo dar la seguridad es que antes de los 45 días, a todos ellos se les va a estar definiendo cuál es su situación jurídica, es decir, concluir la investigación, ya sea por sobreseguimiento, por archivo fiscal o por acusación. Respecto a la denuncia que formuló en el día de ayer el gobernador del Estado de Aragua, fue comisionada la fiscal sexta del Estado de Aragua, para que iniciara la correspondiente investigación, y bueno, determinará si hay responsabilidad en los hechos señalados en esa denuncia. En cuanto al incendio en el Parque Nacional Guaraida Repano y la falla en la subestación eléctrica Boyacá, fue comisionado el fiscal 20 a nivel nacional, Jason Moreno, quien está practicando las primeras diligencias de investigación, bueno, ha adelantado, fíjense que presumimos que fue provocado el incendio, de acuerdo a las investigaciones que ha adelantado este fiscal. Creo que con eso respondo las preguntas que me formulabas. Eligio Rojas, últimas noticias. Buenas noches, buenos días. Doctora, en virtud de que en el caso de Basil de Acosta y de Juan Montoya, hay presuntamente implicados funcionarios del SEBIN, quisiera saber si el CICPC o el Ministerio Público ya determinaron si fue una sola arma la que mató a estas dos personas, o si fueron armas distintas. Eso por una parte. Por otra parte, usted ha reconocido algunos excesos en algunas actuaciones de funcionarios. Me gustaría saber si el Ministerio Público tiene algún planteamiento para evitar estas situaciones en el futuro. respecto a la primera pregunta, en cuanto a todas las investigaciones por estos hechos sucedidos desde el 12 de febrero, hechos violentos, hemos venido trabajando articuladamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. De verdad que ha sido un extraordinario equipo de trabajo el que se ha articulado para la investigación de estos hechos. No solamente en la parte de la, en los casos de los homicidios, sino en todas las demás investigaciones. Casi que hay una distribución del trabajo. De verdad, un equipo que ha venido trabajando de manera armónica, y en ese sentido le agradezco al comisario Sierra Alta y a todo su equipo la colaboración para esclarecer todos estos hechos. Ni el 6-CPC ni el Ministerio Público han emitido alguna opinión al respecto. Es decir, que alguna información que haya salido por algún medio de comunicación, indudablemente eso es una especulación. El próximo jueves, uno de los actos conclusivos que vamos a presentar precisamente van a ser estos. Y bueno, allí vamos a dar la información. Bueno, ustedes deben saber que nosotros tenemos que guardar el principio de la reserva legal. Es decir, no informar los detalles, sino hasta que se presente el acto conclusivo. Lo que sí les puedo asegurar es que ya tenemos mucha claridad de cómo ocurrieron los hechos. Me hacías otra pregunta sobre las investigaciones por presunta violación a los derechos humanos. Hasta el día de hoy, el Ministerio Público tiene 81 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos. Por cierto, que creo que esa lista también la vamos a colgar en la página web. Tenemos que verificar si eso no viola el principio de la reserva de vida. Si no lo viola, con seguridad estamos también colgando eso en la página web. Y de estas 81 investigaciones que tenemos, hay 17 funcionarios de los cuerpos de policías y militares privados de libertad. Tres con medidas cautelares sustitutivas de libertad. Y siete órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas. Sí, ciertamente el Ministerio Público ha venido sosteniendo reuniones, no solamente con los distintos cuerpos de policía. Es permanente las reuniones que sostenemos con ellos a los fines de tratar el tema de cómo el respeto a los derechos humanos. Pero yo quiero para ti, Elijo, que yo sé que tú eres una persona que hace mucho seguimiento a los integrantes del sistema de justicia penal y a los cuerpos de policía, pero tú sabes que el Estado venezolano tiene como política la preeminencia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros tenemos diseñados instrumentos para los cuerpos policiales, para el abordaje de las manifestaciones, para el abordaje de cualquier conflicto y siempre con la preeminencia y como cultura el respeto a los derechos humanos. Es decir, que nuestros cuerpos de policía y nuestra Fuerza Aérea Nacional Bolivariana tiene como cultura el respeto a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido son acciones de individualidades. Es decir, personas que forman parte de un cuerpo policial o de una fuerza de los distintos componentes de la Fuerza Armada que han cometido estas irregularidades. Pero lo que sí pueden tener la certeza, y esto es para todos los venezolanos, que nosotros vamos a castigar, a sancionar a quienes aparezcan como responsables de tales eventos. Y por eso estamos investigando. Y hasta ahora tenemos 81 investigaciones por estos delitos. Fabiola Sánchez, Agencia de Noticias Internacional, AP. Buenos días, doctora. En relación a los 81 casos que usted cita de violaciones a los derechos humanos, por favor, ¿podría precisarme exactamente cuántas serían denuncias por tortura entre los 17 funcionarios que usted dice que están detenidos, no sé si solamente por casos de homicidio o solamente por violaciones a los derechos humanos, ¿cuántos son funcionarios militares y cuántos son funcionarios policiales? Sobre la lista de los 168 detenidos, en esa lista están incluidos el señor que fue detenido, las dos personas que fueron detenidas en Aragua, uno por supuesto terrorista árabe y el empresario chino. Y también quisiera saber si dentro de esa lista también están incluidos los tres generales que anunció recientemente el presidente Maduro. Quería, por favor, si me puede precisar en qué situación están estas investigaciones de estos tres generales detenidos. Gracias. Gracias. Quiero responderte la última pregunta primero. El caso de los militares, eso corresponde a la jurisdicción militar. No es el Ministerio Público quien lleva esa investigación, sino Fiscalía Militar y Corte Marcial. Entonces no te puedo, yo creo que quien corresponde dar información al respecto serían estos funcionarios. Sí, mira, tenemos de las 81 investigaciones, dos son por tortura, 75 por trato cruel, 75 por trato cruel, dos tortura, por homicidio, dos por homicidio consumado y dos por homicidio frustrado, la cuenta correcta, 75 por trato cruel, dos presunta tortura, presunto trato cruel, presunta tortura, presunto homicidio, dos consumados y dos frustrados. En Aragua, de las 168 personas que están privadas de libertad se incluye este ciudadano de nacionalidad. No sé si se me escapa alguna cosa que no te haya contestado. No, 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 no. También hay tres supermercados árabes y de estos 17 funcionarios, ¿cuáles son militares y cuáles son policías? Ok. Voy con los que son militares y policías. Tenemos uno del SEBIN, dos de Polichacao, tres de Polinacional, por aquí dos, cuatro, cinco de SEBIN, otro de Polinacional, uno del Ejército, dos más del SEBIN, uno de Policaracas, uno de Poliaragua, tres guardias nacionales. Ah, no, pero es que estos son de los privados de libertad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete del SEBIN. Uno, dos, dos de Polichacao, uno, dos, tres, cuatro de Polinacional, uno del Ejército, uno de Poliaragua, uno de la Policía de Mérida y otro de la Guardia Nacional. Por supuesto que las órdenes de captura no te puedo mencionar cuáles son porque... y los funcionarios que se encuentran con medidas cautelares sustitutivas de libertad, los tres son de la Guardia Nacional. Así que no tengo una relación. Ajá. Y, por supuesto, el caso de todos los demás privados de libertad están incluidos en estos 168. Gabriela Caldera, Noticias 24. Sí, fiscal, nosotros queríamos saber si ustedes habían reconocido la decisión de la Asamblea Nacional de haber removido a la diputada María Corina Machado de su cargo y si habían aceptado, había una actuación con relación a... ¿Si habían qué? Perdón, la segunda, ¿si habían qué? Sí, se había aceptado la decisión de la Asamblea Nacional de haber removido... No, eso sí lo oí lo segundo. Lo segundo es con relación a si hay un pronunciamiento de la fiscalía con respecto a la petición del diputado, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de abrir averiguaciones a la diputada María Corina Machado por instigación de delinquir, terrorismo, etcétera. Sí, lo que pasa es que el Ministerio Público no tiene conocimiento de la remoción de ningún diputado porque los diputados no se remueven. En cuanto a la solicitud, la denuncia formulada por el diputado, por todos los diputados de la bancada oficialista, se está evaluando, ya allí se comisionó unos fiscales, 45 y 41 a nivel nacional para que evalúen conjuntamente con un equipo de abogados del Ministerio Público, el pedimiento que allí se formula. Continúa Eliana Jorge, de Brasil, Globo News. Buenos días. Me gustaría saber cómo está la cuestión de los derechos humanos acá en Venezuela y cómo se clasifica que es tortura y que es trato cruel. Sí, en Venezuela se respetan los derechos humanos. Fíjate que aquí en Venezuela hubo una época de 1958 a 1998 donde se violaron los derechos humanos de manera flagrante. Se violaron los derechos humanos y nunca hubo respuesta del Estado. Aquí en Caracas hubo un caso llamado El Caracaso que ocurrió en febrero de 1989. Y allí hubo... Nosotros tenemos individualizados más de 435 personas que perdieron la vida. otros que no sabemos, desaparecidos, que no sabemos dónde están siquiera sus restos sepultados o lanzados. Y... Bueno, aquí me están informando incluso que aquí hubo más de 5.000 muertos y desaparecidos durante esa época. Me están informando que ayer conseguimos los restos de uno. Porque hay una Comisión por la Justicia y la verdad que está investigando esos casos. Y nunca en Venezuela, ni por el Caracaso, ni por otra masacre que se llama Cantaura, ni por la masacre de Yumare, por estos 5.000 desaparecidos, ejecutados, y los torturados que todavía estamos haciendo el balance en la Comisión por la Justicia y la verdad, nunca se inició ninguna investigación. Y si se inició la investigación, fue declarada averiguación terminada. Es decir, que no se cometió ningún delito. Nunca se investigó ningún hecho que constituyera violación a los derechos humanos. Y eso que permanentemente a la disidencia política, por cualquier razón, se desaparecía, se torturaba. Solamente por preguntar por el familiar que estaba privado de libertad, la persona la desaparecía. Y te digo esto para hacerte contraste con el Estado que tenemos hoy. O sea, este Estado que comenzó con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú lees toda la Constitución a lo largo de todo su articulado. Está llena de derechos y garantía para los ciudadanos. Y hay un artículo que yo te recomiendo que lo leas, que es el artículo 22, que es el catálogo abierto de derechos humanos. Es decir, reconocemos todos los derechos inherentes a la persona. Incluso aquellos que no hayan aparecido. Aquellos que por la tecnología, por el avance de la sociedad vayan apareciendo, también se van a reconocer. Es decir, que nos vamos adelante. Pero no solamente que están en el papel esos derechos, sino que también se consagran, forman parte del convencimiento de las distintas instituciones que representan el Estado venezolano. Tenemos como política el respeto a los derechos humanos. Incluso se ha legislado en Venezuela para garantizar esos derechos y reivindicar hacia el pasado y proyectarlos hacia el futuro. Por ejemplo, la ley contra el olvido, para castigar y sancionar todas las torturas, desapariciones, asesinatos que se produjeron del 58 al 98 por motivos políticos. Y hacia el futuro, tenemos también la ley especial contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, que hay una ley de reciente data. ¿Por qué un Estado promulga una ley de esta naturaleza? Indudablemente, porque tiene interés de que se castiguen, se sancionen los delitos que atenten contra los derechos humanos. Me preguntabas también que cuál era la diferencia entre la tortura y los tratos crueles, el trato cruel. Hay una primera diferencia que se debe distinguir, que el delito de tortura solamente se puede hacer contra la persona que está privada de libertad. En cambio, el trato cruel se puede hacer contra una persona privada de libertad o que esté en libertad. Y quien ejecuta, el sujeto activo o el torturador, tiene que tener bajo su control y en ejercicio, bajo su control, la persona que tortura y que esté en ejercicio de su cargo. En cambio, el trato cruel, no necesariamente eso puede ocurrir porque puede ser en la calle. Por ejemplo, darle un golpe a una persona. Gracias, esta es la ley. Darle un golpe a una persona. O cuando la persona está privada de libertad, no suministrarle alimento, por ejemplo. Eso es un trato cruel. Ahora bien, en ambos casos, indudablemente que se ocasiona un daño, pero con una finalidad. En la tortura, el daño que se ocasiona o el maltrato físico y psíquico que se ocasiona, es para obtener una confesión, para obtener una información, para castigar. En cambio, en el trato cruel, lo que se pretende, lo que se busca, es quebrar físicamente una persona. No, porque psicológicamente es trato inhumano. Aguantarla, o sea, quebrantar su fortaleza en ese momento. Esa es la diferencia. Y el quebrantamiento psicológico es el trato inhumano. Esa es la diferencia. No sé si... Continuamos con Ingrid Bravo, emisora de Radio FM Center. La última pregunta del día. Buenos días, doctora. Yo quisiera preguntarle por la situación de los allanamientos que se han registrado en diferentes estados del país. Algunas de las personas que han estado en esas residencias aseguran que no se les ha presentado la orden del tribunal para poder ejecutarlo. Yo quería saber cómo es el procedimiento de los allanamientos. Sé que lo solicite el Ministerio Público o lo ejecuta un tribunal. Y si los que se han realizado, tanto en San Diego como ayer en Palayma, están ajustados a derecho. Porque, le repito, algunas personas denuncian que no ha sido así. Segundo, sobre el caso de la señora Adriana Urquiola. Ella falleció, aunque no estaba en la protesta. Iba caminando y le alcanzó una bala. Trascendió a través de la prensa que la persona dueña de la camioneta había aparecido, pero supuestamente huyó. Quería saber si usted tiene mayores detalles sobre el caso de la señora Adriana Urquiola. Y usted también hace referencia a un funcionario de Polichacao detenido. Esto fue por la situación en Los Palos Grandes y el enfrentamiento posterior. Quería saber si el trato, el comportamiento de los efectivos del SEBIN fue correcto. Es decir, ellos estaban vestidos de civiles. Entonces, saber si allí hubo transgresión o no de la ley en el comportamiento de los funcionarios del SEBIN. El procedimiento para las visitas domiciliarias o allanamientos debe ser a través de una orden judicial. Pero también hay, existe la figura de las visitas domiciliarias en el caso de los delitos flagrantes. Y yo necesito explicarlo. Por ejemplo, el delito flagrante es el que se está cometiendo, el que se acaba de cometer, el que el sospechoso se ve perseguido por las fuerzas policiales, por el clamor público, por la víctima, con los objetos que hacen presumir que es el autor o a poco de cometerse el delito. Entonces, si en esa circunstancia el autor del delito huye y se introduce en una vivienda, los cuerpos policiales pueden perfectamente penetrar para capturar a la persona que está siendo perseguida. Eso lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Pero en situaciones normales, que no se esté persiguiendo una persona que flagrantemente acaba de cometer un delito, que se vea perseguido por la fuerza pública, por el clamor popular o por la propia víctima, porque la propia víctima puede decir, se acaba de meter en esa casa el que murtó, el que hizo X conducta delictiva. Puede perfectamente allí ocurrir esa situación, pero de lo contrario se requiere una orden judicial. ¿Y cómo se obtiene esta orden judicial? El Ministerio Público pondera la información de los cuerpos de policía y solicita al Tribunal de Control que expida una orden de allanamiento. Es más, las órdenes de allanamiento llevan el nombre, o sea, el Tribunal solicita el nombre de los funcionarios que van a hacer el allanamiento. No es que va cualquier funcionario, tiene que ser con los nombres de los funcionarios que van a practicar el allanamiento porque así lo exige el Código Orgánico Procesal Penal. Y, por supuesto, que si la persona que le están haciendo el allanamiento tiene todo el derecho de exigir en ese momento que le presenten la orden de allanamiento, porque si no es una orden ilegal, en ese sentido yo hago el llamado a todos los venezolanos. Las órdenes de allanamiento deben estar acompañadas, o sea, el equipo que practique el allanamiento debe estar acompañado por una orden que lo autorice a poder entrar al inmueble, porque de lo contrario están actuando al margen de la ley. Y hago el llamado de que aquellos casos que hayan ocurrido, que acudan al Ministerio Público a formular las denuncias, que nosotros haremos la investigación y tomaremos las acciones que correspondan para sancionar a los responsables de estos hechos, porque en un Estado de derecho y de justicia como el nuestro, esos eventos no pueden estar ocurriendo. Es lo que les digo, aquí hay un Estado donde los poderes articulan de manera tal de garantizar la integridad de sus habitantes, la integridad física, asegurar la vida. Entonces, si hay algunos que cometen irregularidades por desconocimiento de la ley o por lo que sea, indudablemente que hay que tomar las acciones correspondientes. Este, me hace la pregunta sobre Adriana Urquiola. Allí hay una orden de aprehensión que ya solicitó el Ministerio Público. No te puedo señalar mayores detalles porque ya, bueno, te puedo poner en riesgo la investigación. Nosotros tenemos ya claridad sobre lo que ocurrió en este evento y vamos a tomar otras medidas que oportunamente estaremos informando y en la medida que podamos, en la medida que nos los permita la reserva legal. En cuanto al tema de Polichacao y la funcionaria del SEBIN, me pregunta. La funcionaria del SEBIN perdió la vida. O sea que eso es como justificar, bueno, no importa, la mató, pero estaba en una irregularidad. O sea, es el derecho a la vida. Eso es como el que viola los derechos humanos. Como estás preso, te voy a torturar. Como estás preso, te voy a tratar mal. O sea, es el derecho humano. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de que se nos respete. La vida, la seguridad, la integridad física, la vivienda, la salud, la educación. Es el derecho que tenemos todos. O sea, ese es un argumento que no me atrevo ni a asomar eso, porque eso riñe con el convencimiento que tenemos los que elaboramos en el Ministerio Público acerca del tema de los derechos humanos. Bueno, muchachos, ha finalizado la rueda de prensa. Les estaremos informando oportunamente a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y la Jefatura de Prensa sobre una próxima oportunidad para encontrarnos. Gracias. Les invito a los colegas periodistas a un refrigerio que les tenemos preparados. Gracias.